Por estos días el centro de Cali se convierte en el sitio más visitado por los caleños para realizar sus compras. Alejandra Ospina, ¿cuántos compradores se prevén un 24 de diciembre? Hola, muy buenas tardes. Pues en un día como hoy se espera que lleguen al menos unos 10.000 compradores, 10.000 caleños que llegan a hacer sus compras de última hora. El regalo de Navidad, la ropa para este fin de año. A esta hora pues ya se aprecia que hay gran congestión. Temprano estuvo un poco más tranquilo, pero las personas ya salieron de trabajar y salieron de una corriendo para el centro a encontrar esas ofertas. Hay muchas opciones acá para comprar. También la gente dice que es muy económico. Se estima que en el centro de Cali hay al menos 60 centros comerciales, 2.000 vendedores formales y al menos unos 5.000 informales. A reventar. Así estuvo el centro de Cali este fin de semana, donde al menos 18.000 personas llegaron entre el sábado y domingo en busca de variedad y buenos precios. Aquí uno puede encontrar ropa, juguetería, bisutería, o sea, hay regalos para todos. Primero la mayoría blusas, pantalones, jeans y urbanos, ¿sí me entiendes? Y hoy no es la excepción. En pleno 24 de diciembre son muchas las personas que aún están realizando las compras. Los regalos para los niños, porque esta es la felicidad de la Navidad. ¿Cómo va el surtido? Está muy bueno, muy bueno y se encuentran cosas muy favorables. Pues a esta hora está suave, pronto por la tarde que la gente aún está trabajando. Según los vendedores, las mujeres son quienes más compran ropa y, por supuesto, las que saben pedir descuentos. Pues una pinta aquí te puede salir por ahí por 120.000 pesos, 100.000 pesos. ¿Y la gente pide mucho descuento? Claro, la gente siempre te pide descuento, siempre. Eso es una costumbre de los colombianos. Las ventas son por todo lado, pues en esta temporada es cuando más aumenta el número de vendedores informales que puede llegar a los 5.000 puestos ubicados en el espacio público. La recomendación de las autoridades es que la gente llegue aquí en servicio de transporte público en esos carros particulares para no generar más congestión. Son al menos 120 policías y 60 agentes de tránsito que controlan la situación aquí en el centro de Cali. Información desde la capital Vallecaucana. Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol. Noticias Caracol, Noticias Caracol.